¿Qué pasa? Os voy a contar una pequeña historia, no me va a dar tiempo luego, pero bueno, da igual. Este año he tenido y tengo la suerte de ser, creo, el único ponente que va a estar como ponente en todas las WorkCamps de España en 2018. E incluso la de Granada, que va a ser la última. Y una de las cosas que hay que agradecer siempre en todas las WorkCamps es los patrocinadores, que obviamente dedican esfuerzo y dinero a estar. Y uno de los patrocinadores que siempre está en todas las WorkCamps es WooCommerce. Es uno de los patrocinadores generales, junto con Jetpack y otros. Pero en general no se habla mucho de WooCommerce en las WorkCamps. Por ejemplo, este año habrá habido alguna charla, pero por ejemplo de Jetpack no ha habido ninguna. Y aprovechando eso, he decidido salirme un poco de mi zona de confort. Yo me dedico más a temas de seguridad y temas de mantenimiento y cosas de ese estilo, a cli y demás. Y he aprovechado en esto, en hablaros de WooCommerce. Primera cosa, disclaimer, no tengo ninguna relación con Automatic, con WooCommerce, con nada. Soy usuario, lo utilizo para clientes y demás. Simplemente que quede claro que no vengo a venderos absolutamente nada. Con temas de e-commerce nos da por buscar por ahí cómo en general pasa. Y aparte del repositorio oficial de WordPress.org, hay mucha gente que se va a Zinfores y cosas de este estilo. WooCommerce tiene su propio repositorio donde podéis comprar y donde podéis acceder a diferentes plugins que siguen un poco las reglas de WordPress. Es decir, son plugins que están revisados, hay algunos de las personas que desarrollan aquí en España. Y un poco es eso, tenéis bastantes plugins. Obviamente hay tal cantidad de plugins en WooCommerce.com que he decidido eliminar algunos temas como por ejemplo todo lo que tiene que ver con logística y demás o todo lo que tiene que ver con medios de pago porque si no, no acabaría nunca porque es de lo que más plugins hay. Entonces, cuando os hablamos o cuando se escucha hablar sobre WooCommerce, siempre pensamos en el Storefront. Pensamos en entrar en una página en la que tenemos un grid de productos, que esos productos los mandamos al carrito y del carrito van a la pasarela de pago, etc. Ese producto, si es digital, te dará una URL o te llegará un mail que te lo puedes descargar. O si es un producto físico, pues llegará un momento en el que ese producto te llegará a casa o podrás pedirlo en algún sitio. Pero es que WooCommerce tiene una ventaja y es que además de producto físico, de producto digital, permite hacer una serie de cosas bastante interesantes. Como por ejemplo este plugin que es el WooCommerce Bookings, que lo que te permite es hacer reservas. Por ejemplo, si tenéis una peluquería o tenéis algo, pues te da un grid de horas de tiempo y te permite hacer reservas. No tienes que pagar nada, pero te permite hacer reservas y utiliza un poco la misma base de las compras y de los productos. Cosas que podrías hacer con el WooCommerce. Pues prácticamente todas estas. A destacar, si tenéis alojamientos o similares, aparte del WooCommerce, tenéis el Accommodation Booking, que si además lo juntáis con la plantilla Houten, os da un paquete para hacer, por ejemplo, para gestionar un hotel, una casa, lo que queráis. ¿Vale? Siguiente herramienta o elemento que se puede hacer con WooCommerce. Vender tickets, vender entradas con el box office. ¿Vale? Es un sistema de venta de entradas. Si tenéis que montar un evento, pues podéis utilizar. Tenéis, por ejemplo, para los que no lo sepáis, los que organizamos, esto es un poco de KitKat, tenéis también el CampTix, que es el software que utilizamos para gestionar las WordCamps. Está disponible, es GPL, es descargable. También lo podéis utilizar si queréis montar eventos y demás. Pero con este tenéis tickets. ¿Qué podéis montar? Pues prácticamente todo esto. Podéis gestionar entradas, descargarlo, que los compradores vean sus tickets. Y mola mucho porque podéis hacer descuentos y demás. Pero tenéis también el Order Barcodes, que es otro plugin, que lo podéis juntar con este. Y cuando la gente se imprime su entrada, tiene su código de barras. Entonces, cogéis una pistolita, llegáis al sitio, pim, pam, y ala, para adentro. Memberships. Este sí que seguramente lo habéis escuchado más, que es precisamente para hacer sistemas de membresía. Básicamente esto es para dar, a lo mejor, niveles oro, plata, bronce, y dejar que en la web la gente pueda acceder a determinados contenidos o no. Todo esto, como repito, se hace con base de WooCommerce. Es decir, para utilizar esto necesitáis tener WooCommerce instalado. Cosas que te permite este y que es la mezcla más habitual con la que se utiliza. El subscriptions. Es decir, yo te doy acceso a una determinada parte de la web y aparte te cobro mensualmente una cuota. Eso lo podéis juntar con el subscriptions. Aquí tenéis todo. Voy un poco rápido porque en 20 minutos tengo que hablaros de 20 plugins y obviamente no me va a dar la vida. El tema del software add-on. Los que tengáis licencias de software o, por ejemplo, los que compráis software, algún plugin y demás, que os dan un código de licencia, prácticamente muchos utilizan este plugin que básicamente lo que hace es ir verificando la licencia. La licencia tiene una duración, cuando se acaba, se acaba y te deja. Puedes hacer seguimiento, te da una app y es súper sencillo de utilizar, sobre todo lo que os digo. Si queréis hacer un plugin o una plantilla y queréis licenciarla y que os paguen una cuota anual o lo demás, podéis utilizar este tema y con eso se solventaría. O, por ejemplo, otra cosa que funciona sobre WooCommerce es Sensei, que es un sistema para hacer videotutoriales y demás. Si queréis hacer cursos de formación en vez de utilizar Moodle, podéis instalar esto y es una forma alternativa de hacerlo. Lo interesante de Sensei es que tiene un montonazo más de extensiones. Por ejemplo, eso te permite subir el curso, pero podéis poner que el usuario pueda ver el progreso, hacerle certificados cuando acaba el curso, se puede integrar con BuddyPress, entonces podéis hacer como una comunidad alrededor de toda la gente que está en las clases y en la formación. Simplemente que os quede claro que aparte de vender, se pueden hacer muchas otras cosas con WooCommerce. Una vez ya hemos elegido qué es lo que queremos hacer, vamos a empezar a ver un poco de cosas que hay en el siguiente paso. Por ejemplo, y ya sí que me vuelvo un poco al WooCommerce tradicional, ¿vale? Para poneros un poco a todos en situación, eso era un poco cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, el Carry Ports. El Carry Ports es un plugin bastante interesante que lo que te permite es analizar la gente que va dejando cosas en el carrito y luego se va. Entonces, por ejemplo, si tenéis usuarios que están logueados, podéis detectar cada usuario que está logueado y ver, y entonces luego tenéis acciones de, le podéis enviar un mail, podéis un poco ver cosas que van pasando, cosas que se han dejado en el carrito, etc, etc, etc. ¿Qué más? El Customer History. Este plugin también es muy interesante porque básicamente de cada vez que hay un pedido, te explica todos los pasos por los que ha pasado ese cliente antes de hacer ese pedido. O, por ejemplo, si un día visita una página, al cabo de tres días vuelve, pues tienes todo el historial de ese cliente, de forma que tenéis un poco de seguimiento. Esto habría que ver luego, siguiendo un poco con la conversación de antes, los que hayáis estado, pues todo el tema legal de qué pasa con estos datos, si hay que informar o no, ¿vale? Pero en principio son datos internos para uso, no se deberían de ceder a terceros ni nada. Y aquí veis, por ejemplo, debajo de un pedido, pues todo el historial de todas las cosas que ha hecho, el tiempo que ha estado en la página, etc, etc, etc. ¿Qué más cosas? Algo que es bastante conocido, sobre todo, pues esto lo habréis visto 20.000 millones de veces en Amazon, que estáis en un producto y los clientes que compraron esta cafetera también compraron cápsulas de café, obvio. Bueno, pues básicamente es el mismo concepto llevado a vuestro WordPress o a vuestro WooCommerce. En este caso, según se van vendiendo, se van navegando por la web, se van recogiendo una serie de datos y te permiten acabar creando este tipo de información. Obviamente, cuanto más tráfico, cuanta más cosa vendes, las recomendaciones serán mucho mejores, ¿vale? Al principio, cuando lo ponéis, normalmente suele ser bastante feo. Entonces, yo lo que recomiendo es poner el plugin, no mostrarlo, ir recogiendo datos y cuando ya lleváis un mes o lleváis un mínimo de ventas, lo ponéis en el frontal porque dará cierta información correcta. Si no, suelen salir productos y cosas bastante extrañas que no tienen que ver. O sea, estás en una cafetera y te devuelve una lavadora y dices, no, esto no acaba de cuadrar. Cambio de tercio, las imágenes, que quizá esta parte es de las que más afecta y de las que más problemas tenemos cuando hacemos un WooCommerce que nos permite subir dos, tres fotos, tenemos la foto principal, tenemos dos, tres fotos de galería y demás, pero hay muchas más opciones. Por ejemplo, esta es muy interesante, que es la del 360 grados. Imaginaos que podéis hacer, coger un producto, hacerle 10, 12, 15 fotos y cogéis esas 10, 12, 15 fotos, las ponéis una detrás de otra y obviamente las vais girando y se puede permitir esto. Entonces, al lado de la imagen os aparece el Play S o las flechitas y tal y básicamente lo que va pasando es que la imagen va rotando. Obviamente tenéis que hacer todas las fotos. No es un vídeo, son fotos que va rotando. Entonces, bueno, si tenéis la tecnología para hacer este tipo de fotos está muy bien porque ves el producto, entre comillas, en 3D. Otro de los clásicos, este quizá junto con el siguiente que os voy a presentar son los dos plugins que casi me atrevo a decir que de serie van en todos los WooCommerce que montamos, que es el de las variaciones de imágenes. Imaginaos que tenéis una camiseta y esa camiseta la tenéis de color azul y de color amarillo. Pues cuando la publicáis, por defecto, aunque tengáis las dos variaciones, solo se ve una de ellas. O podéis ver todas las fotos mezcladas con todos los colores. Con este plugin básicamente lo que hacéis es atribuir una serie de fotos a una variación y otra serie de fotos a la otra variación. Entonces, cuando el usuario selecciona del menú desplegable el color, automáticamente las imágenes se asocian a esa variación en concreto y no a la variación en completo. Y esto lo sumo a este siguiente que lo que hace es hacer un poco más bonito eso que os estaba enseñando. Es decir, si yo tengo varias camisetas de varios colores, lo que no tiene sentido es que tenga que hacer un menú desplegable que ponga azul, rojo, verde, amarillo, sino que podemos tener un poco este sistema. Con este plugin básicamente lo que conseguimos es esto. Tenemos como dos opciones, que es poder poner diferentes botoncitos y demás en vez de menús desplegables y demás. Esto es mucho más visual. Sobre todo la parte del color. El color se pueden utilizar fotos o podéis utilizar directamente botones de colores planos. ¿Qué más? Dinero. Claro, si hablamos de e-commerce tenemos que hablar de dinero. Os he dicho que no iba a hablar de plugins, de cosas de cobrar, pero sí que vamos a hacer cositas con dinero. Seguramente, no sé si lo sabéis, pero por ejemplo, en Amazon, en vez de pagar con la tarjeta lo que podéis hacer es dejar dinero directamente en la cuenta de Amazon. Entonces, cuando vais a pagar, directamente os sale una opción que es dinero que tenéis en la cuenta. Entonces, ya tenéis, digamos, como dinero ahí dejado, son como monedas virtuales, euros virtuales que están ahí, que habéis prepagado y directamente los podéis utilizar. Entonces, a la hora del proceso de compra, es muy interesante porque, claro, no tiene que haber nadie allí con la tarjeta de crédito, ¡ay, que no me funciona! No, lo haces tranquilamente en tu casa dos días antes o cuando quieras. Entonces, lo interesante en este caso es intentar dar cierto incentivo. Es decir, si tú metes dinero en mi plataforma, te voy a hacer un descuento, te voy a regalar algo, ¿vale? Un poco porque, obviamente, ese dinero lo vas a tener ahí inmovilizado y no lo vas a poder utilizar hasta que hagas determinadas compras. Y otra cosa muy interesante cuando hablamos de dinero, seguramente, y esto también os habrá pasado mil veces, cuando estáis comprando, por cada compra que os dan, pues te damos cinco monedas, tal, ¿vale? Esto sobre todo, pues, por ejemplo, en las compañías aéreas, en Iberia y demás, pues que tienen los avios o no sé cómo se llaman, ¿vale? Pues básicamente es que te van dando como una serie de puntos en base al dinero que te vas gastando y que en próximas compras los puedes descontar, ¿vale? Pues en este caso, por ejemplo, te dice, mira, tienes 500 puntos de la compra anterior, de 5 dólares, no sé qué, ¿quieres aplicar ese descuento? Que ya lo tienes reservado de antes, la plataforma ya sabe todo esto y te lo da a aplicar, ¿vale? Es el mismo sistema que utilizan las aerolíneas. Y luego está uno de los plugins también bastante básicos y clásicos, sobre todo si tenéis determinado tipo de producto, que es el pre-orders. Existen muchas formas de hacer pre-orders, ¿vale? Esta en teoría es la correcta, que es cuando sabéis que tal día esto, por ejemplo, los videojuegos, es un gran ejemplo para esto. Sabéis que de cara a Navidad normalmente, pues en noviembre, diciembre, suelen salir versiones nuevas de videojuegos y demás. Entonces, las tiendas, el corte inglés y compañía, te ponen ahí. Puedes comprar este videojuego, pero es que no lo tenemos todavía. Lo puedes reservar, ¿vale? Esa reserva es básicamente esto. Haces el pre-order, lo dejas ahí, dices que das la intención a comprarlo, puedes dejar incluso los datos de la tarjeta y tal, pero en ese momento todavía no se te cobra, ¿vale? Lo tienes ahí y tal. Entonces, en el momento en el que yo recibo el producto y lo voy a empezar a enviar, digo, ya he recibido el stock, pum, lo activas, empiezan a generarse mails, empiezan a cobrarse cosas. Ese es el pre-order como tal, el pre-order legal, porque hay otros pre-orders que no lo serían. ¿Vale? Y básicamente es esto. Te dicen, pues mira, el 8 de octubre te vamos a cobrar esto porque es cuando está previsto que el producto salga. Una de las mayores grandezas de WordPress en general, los campos personalizados, podemos editar un poco siguiendo la línea de lo que ha comentado Mauricio esta mañana, del tema de los hooks. Pues básicamente todo esto, todos estos plugins, lo que hacen es tirar de hooks. ¿Qué hay? Aquí os los he puesto directamente todos. Tenéis el product add-ons, el cart add-ons, el checkout add-ons. Básicamente estos tres plugins lo que hacen es, te vas a la pantalla, pues a la del producto y demás, y puedes añadir campos personalizados, desactivar cosas, ¿vale? Todo eso funciona con los hooks que explicaba Mauricio esta mañana. Y luego, independientemente de esos, aquí os dejo algunos que son quizá más concretos, que es el checkout fields editor, ¿vale? Una cosa es el carrito y otra cosa es el checkout, ¿vale? El EU bad number, este va muy interesante, ¿por qué? Porque en Europa, en teoría, es obligatorio a los clientes finales cobrarles o no cobrarles el IVA dependiendo del país en el que están o donde se va a facturar. Con esto, en teoría, lo que se hace es, si tú eres, por ejemplo, los que seáis autónomos empresas y compráis fuera de España, en teoría no tenéis que pagar ese IVA del país. Con esto se va la base de datos del BIES, confirma que estáis dados de alta donde toca y nos cobraría el IVA, cosa que al resto de usuarios lo haría. Y el admin custom order fields es precisamente para, en el panel de administración, poder reorganizar los datos que os aparecen de los pedidos. Imaginaos que tenéis algún campo personalizado o demás que pedís en el proceso de compra, utilizando los plugins anteriores. Esto, en el panel de administración, podríais poneros debajo los diferentes campos, mensajes y demás. Navegación. Según vamos paseando, hay ciertas mejoras que cualquier persona de marketing suele recomendar. Primera mejora que todo el mundo os dirá, el checkout todo en una página, porque así te eliminas los tal... Pues básicamente este plugin hace eso directamente. O sea, WordPress, WooCommerce, tienes el añadir al carrito que te sale, el cart, luego tienes la pantalla donde rellenas los datos, luego tienes toda la parte del proceso de pago. Al final son tres o cuatro pantallas que con este plugin te deja bastantes configuraciones de mostrar o hacerlo como en dos pasos, pero así como en modo Ajax de que no se recarga la página y demás. Y es bastante interesante. Otro muy interesante, el tema de para qué me voy a registrar en otro sitio si puedo darle al botón de la red social de turno y ya me lo veo. Normalmente tenemos la mala manía de dejar Facebook abierto, de dejar Google abierto, ¿vale? Entonces, eso ya está ahí. Entonces, ¿para qué voy a tener que darme de alta otra vez si directamente le doy al botón de loguearme con Facebook? ¡Pum! ¡Pin! Vale, venga, ya está. Ya no tengo que pedirte datos, tal, te lo rellena todo en el carrito. Es una forma muy fácil de no tener que recordar contraseñas y de que otro se preocupe un poco por la seguridad de ese login y no tener que hacerlo tú. Luego, las wishlists, ¿vale? WooCommerce permite wishlist y básicamente lo que te permite es que cuando estás dentro del producto te salga el iconito ese, la estrellita o demás, de ¡ay, me gusta! o el corazoncito y demás. Pues que sepáis que está esto. Esto va muy bien, sobre todo, para analizar lo que la gente puede pensar que va a comprar para gestión de stocks y demás. Es muy interesante utilizar esto, ¿vale? Básicamente, pues aquí veis que al lado de la Tocar, debajo hay un botoncito, pues añadir a mi lista de deseos. Los que utilicéis Amazon estaréis hiperacostumbrados a ver esto porque tenemos listas públicas, privadas, de cosas que te pueden regalar los demás, ¿vale? Pues un poco va por ese camino. Y de la misma forma que tenemos el wishlist, que es lo que queremos, tenemos las listas de espera. Imaginaos que, antes os comentaba el tema del preorder, el preorder está pensado para que un producto que sabes qué día va a salir, y otra cosa es esto, que es, ostras, me he quedado sin stock, pero sé que me va a volver a llegar stock. Entonces, ¿qué hago? Quito el producto, lo vuelvo a dejar... No, lo que haces es, dejas el producto, dices que tiene cero, pero un pequeño formulario, ¿vale? En este caso, cuando pulsaseis en el join waitlist, lo que te sale es un pequeño formulario, que te dejas el correo, o si estás logueado directamente, ya te lo hace, y cuando vuelves a meter stock en el sistema, te manda un mensaje diciendo, oye, este producto ya vuelve a estar a la venta. Te pone un enlace aquí, y tú ya decides lo que quieres hacer. Y, si no recuerdo mal, automáticamente se elimina esa lista de ese producto, ¿vale? Por el tema de cumplir la RGPD y demás. Temas de logística. También, os he dicho que no iba a hablar de sistemas de logística, o sea, no os voy a hablar de SEURS y cosas de estas, pero, hay algunos plugins que tienen que ver con logística, que son, para el usuario, no son de transportista, que son cosas diferentes. En este caso, el order delivery, lo que te permite, básicamente, es que, en el proceso de compra, en el checkout, te dice cuándo quieres recibir. Ejemplo muy clarísimo de esto, las floristerías. ¿Vale? Lo típico de, pues no, quiero compras dos meses antes lo de San Valentín. Pues, ¿qué día quiero que lo mandes? Pues, tal día, tal hora, en tal sitio y demás. Pues, esto es un ejemplo de esto. Y el siguiente, este, un clásico que, en general, hay que tener. El tema del tracking. Estamos también, relativamente mal acostumbrados, a que el tracking, nos lo dé la compañía de transportes. Es decir, que tú haces el envío, y acabas, empiezas a recibir mails, pues, del SEUR, del MRV de turno, diciéndote, aquí tienes el número de seguimiento, no sé qué. Como, vía APIs y demás, podéis conseguir esos números de seguimiento, podéis integrarlos, dentro del, del propio WordPress. Entonces, aquí, en este caso, se pueden añadir más providers y demás, pero tenéis los de por defecto, que ya apuntan a las URLs y demás. Podríais, pondríais, cuando se ha enviado, el número de seguimiento, y en el panel del WooCommerce, cuando se hacen las compras, te aparece una sección de seguimiento de este pedido, y en tu ficha de pedido, tienes los enlaces, para hacer el seguimiento. Entonces, no hace falta, digamos, tienes el seguimiento del proveedor, que a veces ni te lo da, porque no siempre, pero como mínimo, tú sí que se lo das a los, a los clientes. Otro interesante, el Local Pickups. Muchas de las, de las empresas, que venden por internet, también tienen tienda física, ¿vale? Entonces, a lo mejor, lo que quieres es comprar, pero no quieres gastarte, seis euros de envíos, porque, no sé, yo, por ejemplo, vivo en Barcelona, pues, ostras, a lo mejor voy, tres días después, al centro de Barcelona, y digo, bueno, pues paso por la tienda, y ya lo recojo, que me va de paso, porque tengo que quedar a tomar un café, con no sé quién, ¿vale? Entonces, en este caso, básicamente es eso, tú das de alta, todas las Pickup Store, ¿vale? Es un poco el modelo también, vuelvo al de Amazon, que podéis decirle, que en vez de enviároslo a casa, lo deje en un punto de recogida, de no sé quién, ¿vale? Entonces, vais allí, tiendecitas que hay alrededor, en vuestro barrio, que vais allí con vuestro DNI, oiga, vengo a recoger este paquete, pues un poco, vendría a ser ese modelo. Posventa. Las ventas no acaban, cuando el cliente recibe el paquete, que eso parece que tenemos la sensación de, no, ya he recibido el producto, ya está. No, hay muchas más cosas a hacer. Por ejemplo, el tema de las garantías. Legalmente, tenemos la obligación de dar garantías cuando vendemos un producto, ¿vale? Entonces, con este plugin, podemos gestionar las garantías. Cuando tú añades un producto dentro de la ficha del WooCommerce, dices, pues mira, este producto tiene dos años de garantía. Pues cuando se ejecuta la venta, se guarda esa fecha concreta, y dentro del panel tienes como una especie de cuenta atrás de cuánto tiempo tengo para ejecutar la garantía. ¿Vale? Y básicamente es eso. Puedes decirle si la garantía está incluida, si no está incluida, ¿vale? Es muy mentalidad americana, ¿vale? Aquí en Europa prácticamente es obligatorio que todo tenga garantía. ¿Vale? Podéis decirle, pues, cuánta duración de la garantía, un año, dos años, dos días, lo que sea. Y para acabar, las reseñas por descuentos. ¿Vale? Esto es otro clásico que es, que nos cuesta horrores, que la gente que recibe un producto nos deje una reseña, porque al final es lo que da vidilla, porque cuando entras dentro de un producto, ves allí la ficha, vas viendo un poco los comentarios del resto, pues básicamente lo que haces es, que en base a las reseñas, o los elementos que te vayan haciendo, te doy cupones de descuento, todo demás para siguientes compras. Y básicamente, pues eso, pues dices, mira, pues por este producto le voy a dar un descuento de no sé qué, tal y cual. ¿Vale? Pues básicamente es eso. Y hasta aquí. Creo, creo que lo he clavado. O sea, este año lo estoy, o sea, no me preparo las presentaciones y las clavo. O sea, es increíble. ¿Preguntas? Uf, muchas preguntas. A ver, ¿dónde están los micros? Ah, vale, aquí. Mira, allí tienes una, aquí tienes otra. Sí, venga, Ángel. No me pongas el nombrete ahora. Oye, pues muchas gracias por la charla, ha estado estupenda. Al final, me quedo con la duda, ¿o WooCommerce le ha cambiado el nombre a las extensiones por plugins, o eso lo has cambiado tú? Son extensiones, son las extensiones. Sí, son las extensiones que en general son plugins. Claro, pero ellos lo venden, o sea, son extensiones. Sí, a ver, también lo adelanto, WooCommerce funciona con las, lo que históricamente, porque viene de la empresa anterior, es que es Woodims, y Woodims llamaba a todos sus plugins y demás extensiones, ¿vale? No los llamaba plugins, pero bueno, por usar la nomenclatura estándar de WordPress, yo los he llamado plugins y plantillas, porque el hotel también es una plantilla, pero bueno, también lo llaman como una extensión y demás, ¿vale? Pero bueno, básicamente es eso. Sí, sí. Hola, ¿qué tal? Mira, ya que bueno, tú manejas... ¿Puedes acercarte un poco al micro? Sí. Hola. Sí. Manejas bastante información sobre seguridad en WordPress, no sé si hay algún plugin específico para WooCommerce, más allá de la configuración de seguridad que podamos hacer, por el tema más que nada de datos... Me puedo tirar tres horas explicándote cosas. Lo... No, ya me está diciendo, Juan, no, no, seguridad no, que te enrollas. Luego, ahora en el café me enganchas y hablamos todo lo que quieras de seguridad. A ver, sí que es cierto, y esto sí que lo hago muy resumido, antes Fernando cuando hablaba del tema de los plugins del Wordfence y demás, cuando hablamos de e-commerce, hay que tener otros niveles de seguridad que en general no tenemos, ¿vale? Sí que es verdad que obviamente no es lo mismo guardar los números de tarjeta de crédito que no, ¿vale? Que es lo que comentaba antes del PCI compliance y demás. En general, creo que nadie de los que estamos aquí guardamos los números de tarjeta, siempre lo hace Stripe o cualquier otro, el banco de turno. Y entonces sí que te recomiendo en estos casos utilizar un hosting muy dedicado, que por ejemplo tenga el firewall anti-spam, anti-virus, anti-de-todo, lo tenga a nivel servidor y no lo tenga a nivel de plugins, ¿vale? Antes se hablaba, pues no sé, nosotros por ejemplo, el hosting que tenemos directamente tiene el firewall a nivel sistema operativo y es un firewall o wasp, ¿vale? Entonces directamente lo que hacemos también es quitarle la carga de la seguridad al software, es decir, el WordPress barra WooCommerce no tiene ningún sistema de seguridad propio, ¿vale? O sea, a nivel de plugins y demás, ¿para qué? Para que no cargue el sistema. Entonces ponemos la capa de seguridad por encima fuera del WordPress porque es en realidad lo que debería de ser, ¿vale? En un blog o demás da igual, pero en una cosa así que tienes datos de clientes y demás, tienes como que meter muchas más capas de seguridad y normalmente se ponen por encima. ¿Más preguntas? No. ¿No? Vale. Porque he pedido preguntas cortas pero las respuestas no lo son. Así que los que queráis tener respuestas largas. Yo me quedo aquí, si queréis cartas, mira ahora estos tal, me quedan pocas. Pues es el momento, es el momento porque ahora es el descanso del café, el último descanso que tenemos ya y bueno, al final del descanso hay un chico, camiseta verde, se llama Jorge, es muy majo y es el que va a hacer el recuento de los que queréis, competir con esos bucoins. Si alguien considera que tiene... Yo tengo lo, yo creo que voy a ganar. Si alguien considera que puede tener más puntos que Javier Casares, que se lo deje a Jorge en la mesa y hará el recuento y después en la despedida, pues ya veremos lo que ha ganado. Muchas gracias. A vosotros.